CAMILA DEMANDA A SU EX AMANTE LUIS POR LA SUMA DE 100.000 DÓLARES POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ELLA ALEGA ESTE LE OCASIONÓ. CAMILA ESTÁ CASADA CON UN HOMBRE 20 AÑOS MAYOR QUE ELLA, MATRIMONIO FELIZ, QUE EN CIERTO MOMENTO SE PUSO PEDANTE PARA ELLA PORQUE ELLA QUERÍA SALIR A TRABAJAR. EL MARÍN NO QUERÍA QUE TRABAJARA, ETC, ETC, ETC. ELLA VA A HACERSE LAS UÑAS Y LA MANICURISTA LE COMENTA QUE HAY UNAS PÁGINAS DE CITAS CLANDESTINAS. ESTAS SON PÁGINAS WEBS PARA PERSONAS QUE SON CASADAS PUEDAN TENER UNA RELACIÓN EXTRA MATRIMONIAL. AHORA HAY TODO UN ESCÁNDALO EN LAS NOTICIAS PORQUE UNA DE ESTAS MUY FAMOSAS PÁGINAS FUE HACKEADA Y SE HA REVELADO EL NOMBRE DE TODOS SUS PARTICIPANTES. ENTRE ELLOS HAY POLÍTICOS, ARTISTAS, TODO TIPO DE GENTE. ¿QUÉ PASA? QUE CUANDO HACKEAN ESA PÁGINA SALE EL NOMBRE DE ÉL. Y EL CORREO ELECTRÓNICO QUE ÉL HABÍA UTILIZADO ERA EL DE LA COMPAÑÍA DONDE ÉL TRABAJABA. ENTONCES EL MARIDO SE PERCATA DE TODO ESTO, LO BUSCA, LO CONFRONTA Y ÉL LE REVELA LA REALIDAD DE QUE LA CITA CLANDESTINA QUE ESTABA TENIENDO ERA CON LA ESPOSA DEL DUEÑO DE LA EMPRESA. ¿QUÉ PASA CUANDO TU MARIDO TE CONFRONTA CON LA VERDAD? DOCTORA, LLEGÓ A LA CASA, HECHO UNA FIERA, YO ESTABA EN MI TERCER MES DE EMBARAZO, LLEGÓ, ME GOLPIÓ DURÍSIMO, DOCTORA, ME COGIÓ, ME DIJO DE TODO LO MALO QUE SE LE PUEDE DECIR A UNA MUJER, QUE ERA UNA P***, QUE ERA, YO NO TENÍA NECESIDAD DE ESO, QUE TANTO QUE ÉL ME HABÍA DADO TANTO TIEMPO, DOCTORA, QUE POR QUÉ ÉL HABÍA FALLADO, EN SU FRUSTRACIÓN ME GOLPIÓ DURÍSIMO, ME HIZO PERDER MI BEBÉ POR ÉL, POR SU IMPRUDENCIA, DOCTORA, Y ÉL AORITA ESTÁ PRESO PORQUE YO DURÉ UN MES HOSPITALIZADA, DOCTORA, DE HECHO NI SIQUIERA HA PAGADO LOS BILES PORQUE ÉL AUTOMÁTICAMENTE ME QUITÓ TODO, SEGURO MÉDICO, TARJETAS DE CRÉDITO, ÉL LO PRIMERO QUE HIZO FUE LLEGAR A LA CASA, YO NO ESTABA, QUITÓ TODO, CUANDO YO LLEGÉ ME AGARRÓ A GOLPE, DOCTORA. ¿TE PRESENTÓ EL DIVORCIO? DOCTORA, ESTÁ PRESO ACTUALMENTE. ¿SE HA GANADO PODIDO TODAVÍA? OK, PERFECTO. ¿Y POR ESO LOS 100.000 DÓLARES QUE TE ECHO? Claro, doctora, estoy en la calle. ¿Cómo respondes? Bueno, doctora, básicamente yo creo que no le debo pagar nada a ella, porque yo también fui una víctima de esto, de la website. Y si ella hubiese llevado conmigo un acuerdo, como dice ella, no se hubiese formado todo esto. Yo lo hice, yo lo hice, déjame hablar, yo lo hice porque él, que es mi jefe, me confrontó, se dio cuenta, me exigió, le dijo que la verdad es una verdad, que los dos éramos hombres, que por favor... Bueno, yo tengo con mi esposa, la relación con mi esposa no era tan bien. Yo también estaba distante con ella, por eso también chequeé las páginas, y yo tengo un hijo de cuatro años. Mi hijo es lo máximo para mí, lo mejor para mi vida, y yo no quería perder a mi hijo. Eso no lo era en ese momento. Y yo quería darle mi futuro a mi hijo, y al yo perder mi empleo, se ya te va a perder. O sea, el hombre te amenazó de que te iba a despedir si no le decías la verdad. Exactamente. Pero tú le pudiste haber dicho cualquiera de tu nombre. Claro, doctora, claro, él ya estaba advertido, doctora. ¿Era el trabajo o era el trabajo? Pero escúchame, él nunca hubiera podido descubrir quién era ella... Exacto, doctora, era él el que estaba caído. ...quién era tu amante, a menos que tú se lo hubieras dicho. Yo se lo dije porque él me presionó de tal manera, doctora, que yo me sentí tan mal, tan mal conmigo mismo... Pobrecito. ...que se lo dije, le quería decir. Le querías decir porque... De igual, ella en todo eso, ella gozó conmigo, yo también gocé con ella por un año, esto duró un año, doctora, un año. Pero habíamos quedado en un acuerdo, doctora. Sinceramente, yo me enamoré de ella, pero a pesar de que fue conmigo la cuestión, ella conmigo me envolvió de tal manera, me presionó, bueno... Doctora, nunca le obligué a que diera clic en la página, él entró porque quiso y él me envió la solicitud a mí. ¿Mi esposo qué le podía hacer a él en decir lo máximo que le hubiese podido...? ¡Perdí a mi trabajo, perdí a mi trabajo! No, perdí a mi trabajo, perdí a mi trabajo y ya... Oye, dime, bueno, ahora mismo está sin trabajo, me imagino, la empresa sigue andando. No, 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 sigue andando, es porque él está preso y sigue andando. Claro, porque me está preso porque es de la doméstica. Gracias a Dios, gracias a Dios, doctora. Perfecto. ¿Quién tiene testigos? Yo. Bueno, vamos a pasar al testigo del demandado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Sabrina. ¿Y tú quién eres, Sabrina? Yo soy la esposa de Luis. Ah, la esposa de Luis. Valiente sentir. Ok. Cállate. Nosotros tenemos un hijo de cuatro años. Sí, quiero admitir que por un buen tiempo yo me alejé de él, nuestro matrimonio. Espérate, voy a hacer un corto receso y el resto me lo dices cuando regresemos. No se va. Si no fuera por esta tipa sinvergüenza, nuestro matrimonio estuviera mucho mejor. Ahora no, ahora no eres el santo porque la tienes al lado. No te invitas con ella que truenen con los tobillos a ella. Tú cállate. Tú cállate. ¡Muy buenas tardes! ¡Caso cerrado!